¡Vamos, piratas! ¿Por qué demonios me han secuestrado? ¿Y ahora para dónde iremos? ¡Quédate ahí! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué te pasa? ¡Quiero irme de aquí, ya! Pues vete entonces. ¿Qué estás, ciego? Necesito que me ayuden. Prisionera mimada. ¿Sirena? ¿Qué tienes? ¡Ah, caray! Creo que no despierta. ¡No! ¡Está muerta! ¡Te la creíste! ¡Qué llorón! ¡Solamente bromeaba! ¡Eres una! ¡Deprisa! ¡Ya sácame de aquí! Creo que aquí podemos descansar. No te creas que estás tan ligera. ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿Cuántos fenómenos del mar hay en este lugar? ¡Wow! ¿Pero qué tenemos aquí? Hola, preciosa. Yo soy Cris. ¿Quieres saber por qué es que me llaman demente? ¡Uy! ¡Mi cola está desapareciendo! ¿Qué estabas diciendo? Ah, que sí, ¿por qué te llaman demente? Bueno, ¿acaso es porque decidiste venir a nuestra escuela? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Hola, soy Aniel. Hola, tu cola de sirena sí que es preciosa. ¿Pero quién rayos está diciendo eso? ¿Acaso escuché bien? Acabas de decir que la cola de esta lúcer es preciosa. ¡Cállate, Kitty! ¡No empieces! ¡Listo! ¡Ya retírense! ¿Y quién es este pescado apestoso? ¡Oh! ¿Tú eres el chico nuevo? ¡Qué capitán tan guapo ha aparecido en nuestra escuela! Y además, soy muy rico. Solo miren. Allí está mi barco. ¡Ya deja de mentir, payaso! ¡Tú eres pobre! ¡Y por cierto, me secuestraste! ¡Escuchen todos con atención! ¡Él es mío! ¿Quedó claro? Y en cuanto a ustedes, losers. Pronto estarán fuera de esta escuela. Porque yo soy la sirena más rica y más hermosa del lugar. Solo hay que ver cuántos perdedores tenemos por aquí. Algunos ni siquiera saben cómo transformarse adecuadamente. ¡Hey, gorgona! ¿Por qué así seas? ¿No llevas un rato tiesa? Apenas estoy aprendiendo a no dejar que mi magia se vuelva en contra mía. ¡Ya aléjate! Estoy harta de esta presumida. Aquí es una buena escuela. ¿Por qué no se quedan a estudiar? Estos chicos podrían ser en mi tripulación. ¡Me apunto! Ah, igualmente yo no tengo a dónde ir. ¡Porque este psicópata me secuestró! Eh, bueno, pues vamos. Te presentaré a todos. ¡Hey! ¡Y yo! ¡Hey, chicos! ¿Qué les parece mi collar de perlas? Tiene perlas de cada océano del mundo. Mira qué fanfarrona, me choca. De hecho, yo también tengo perlas. ¡Ay, rayos! Yo ni siquiera tengo uno como ese. No te preocupes por eso, mendiga. Yo creo que esas algas te quedan muy bien. Y tú, con esas perlas diminutas, nunca podrás competir conmigo. ¡Hola, monstruos marinos! ¡Qué capitán tan guapo! ¡Hola, Chris el demente! ¿Cuándo vas a llevarme a navegar en tu barco, cariño? Es que tiene un agujero muy grande. ¿Cómo del tamaño de tu cabeza? Ve a navegarlo tú misma. ¿Qué demonios se ríen, babosas? ¿De qué te dio el avión, fanfarrona? Pues esto no se va a quedar así. Kitty, vamos, cálmate. ¡Tomen esto, sardinas! ¡Hay cúbidos! ¡Gracias! ¡Son un público extraordinario! ¡Eso es mi crown! ¡Sí! ¡Serán parte de mi equipo y van a ayudarme! ¡Hey! ¡Areglaremos mi barco y zarparemos hacia mar abierto! ¡Alguien serás tú! Ahora limpia la cubierta ¿Y por qué yo? ¡Excelente, mis piratas! ¡Esperen! Tenemos una nueva regla No burlarse de los pobres Aquí todos somos iguales ¿Entendido? ¿Y por qué defiendes a los pobres? ¿Acaso te gusta Eva? ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Estás fuera de servicio Yo estoy yo Yo quiero justicia Entonces, ¿por qué la secuestraste? ¡Ponte en guardia! La secuestré porque las sirenas traen la buena suerte ¿Y qué? ¿Sí te dio suerte? Para tu información, nos agarró una tormenta Así que nos tendremos que quedar aquí Cris, por favor no te enfades Nosotros te queremos ¡Sí! ¡Cris! 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 No hay nadie como yo Con mucho dinero y además súper atractiva Debo encontrar la forma de ligarme a Cris ¡Ya lo tengo! Voy a hacer una gran fiesta y lo voy a invitar ¡Sí! Esta noche voy a ofrecer una gran fiesta ¡Y están invitados! Va a estar súper divertida Bueno, como siempre ¡Dame eso! ¡Esta es una fiesta solo para ricos! ¡Yo también soy rica, tarada! ¡Demente, Cris! Esta noche podrás estar más temente que nunca Así que no faltes a mi fiesta Pues claro que voy ¿Qué es de una fiesta sin la estrella de la escuela? Me pregunto qué harían sin mí Oye, también me interesa ir a tu fiesta No es un evento de caridad Es una fiesta para ricos Eh, yo... ¿Pero cómo? Yo también quiero ir con ustedes ¡Rayos! ¿Por qué? ¿Por qué siempre es el de lado a los pobres en todo? ¿Por qué eres así conmigo? Que te diviertas echada en el suelo, perdedora Es una maldita loca Tenemos que vengarnos ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Pero qué horror! ¡Te ves súper espeluznante! ¿Qué no te viste al espejo? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me pasa? ¡Rayos! ¡Vaya, pero qué ingenua! ¡Siempre caen mis trampas! Chris, sí que te ves guapo ¡Ey! ¡Escuchen! ¡Él es mío! ¿De acuerdo? ¡Va a ver, cabezas de medusa! ¡Oh, es súper lindo! ¿Listos para sacudir los huesos? ¡Woohoo! Chris, me alegra mucho que hayas venido aquí ¡Oh, yeah! Caray, estoy harta Yo creía que a Chris le gustaba a Eva Y Eva es mi amiga No voy a dejar que Kitty se lo robe ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Hale, Chris! ¿Quieres bailar? ¿Qué onda, amiga? ¿Qué dices? ¿Vamos a la pista de baile? Ariel, ¿qué demonios te pasa? ¡Ey, Chris! ¡Estoy aquí! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Vamos, Chris! ¡Baila! ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chris! 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 ¡Wow! ¡Soy un bailarín increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que quiere? ¡Ella no te quiere dejar libre! ¡Aferrada como Sanguijuela! ¡Es más divertido contigo! ¡Ah, sí! ¡Ahora me las van a pagar! ¡Ahora me las van a pagar! ¡Caray! ¡Qué canción tan rápida! ¡Ya estoy cansado! ¡Ah, rayos! ¡Estoy sudando! ¡Cielos! ¡No, Ariel! Bueno, eso fue por mí, Chris. Ay, me alegra mucho que aceptara salir conmigo, Chris. Chris el demente siempre está al lado de los desfavorecidos y desafortunados. ¡Guau! ¡Eres tan genial! Ah, por cierto, a Ariel a mí nos gustaría hacer algo en contra de Kitty. ¡Oh, conspiraciones! ¡Amo las conspiraciones! ¿Todavía recuerdas nuestro plan? Sí, lo haré lo mejor que pueda. Chris, eres increíble. De hecho, creo que ya no estoy molesta porque me hayas secuestrado. Ahora tengo tantas aventuras en mi vida. Excelente, pues consideremos nos cómplices. Trato hecho. No pensaba que fueras tan divertido, Chris. ¡Chris, no, no! ¡Ay, Chris, no! ¡Me salpicaste en toda la cara! Tengo una propuesta. Hay que boicotear a Kitty porque es una pesada. Siempre está insultando a todo el mundo. Bueno, no lo sé yo. Sí, ella me hizo una broma pesada en la fiesta y me la tuve que perder por andar tirada sobre el suelo. Y también quiere a Chris para ella sola. Está acostumbrada a tener siempre lo mejor. ¿Lo ven? Que Chris decida por sí mismo con quien quiere estar. Y a Kitty hay que ponerla en su lugar para que ya no humille a nadie más. No estoy seguro. Yo creo que yo no la quiero tener en mi contra. Está bien. Entonces tengo algo para ti. Esto es una delicadeza. ¡Algas marinas! Agasájense. Espero que todos estén de acuerdo en darle una lección a Kitty. ¡Delicioso! ¿Entonces todos de acuerdo? ¡Sí! ¿Puedo contar contigo? Por si acaso. Vaya con esta diversión. Casi olvido que me rodean un montón de muertos de hambre. Puedo nadar sin mi cola de sirena. Aunque pareciera que a Chris le gusta esa pobre dona de Eva. Y por eso Ariel lo distraía de mí en la fiesta. ¡Qué par de babosas! Vaya, ¿pero qué demonios le verá él a ella? Tiene escamas feas. Y además de eso, es pobre. Tengo una idea. Ay, Chris. Vas a quedar atrapado en mi red. Y en cuanto a Eva y Ariel, están acabadas. Eva, ¿no podías convertirte en una sirena en algún otro lugar? ¡Cierra la boca! ¡Es culpa tuya! ¡Ajá! ¡Los tengo! Ya van a aprender lo que es meterse con la reina de la escuela. ¿Y tú, cariño? Ya no vas a huir de mí. ¡Kitty! ¿Qué has hecho? ¡Suéltalos! ¿Estás completamente loca? Puede que también seas rica, pero tú jamás vas a estar a mi altura, ¿oíste? ¡Ya, apártate! ¡Vas a pagar por esto! ¿Y qué es lo que piensas hacerme? ¿Arrollarme con ese carrito? ¡Cállate! ¡Agua! ¡No! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo! No te preocupes. Yo no le hago daño a las sirenas, aunque a veces sí quisiera. ¡Por favor, no me toques con eso! Mírenla, atrapada en su propia red. ¡Kitty es una perdedora! ¡Vámonos, chicos! ¡Mejor que se quede ahí sola! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias a todos! ¡No funciona! ¡Cuánto demonios me voy a secar! ¡Pero qué haces! Toda sirena debería tener una secadora de pelo. ¡Toma, úsala! ¡Guau! ¿Y esto cómo se utiliza? ¡Pues así! ¡Oh, es increíble! ¡Qué rápido fue! Puedes quedártela. Toma. Somos amigas. ¡Muchas gracias! ¡Eres una amiga auténtica! ¡Ah, Kitty jamás tendría a alguien como tú! Sí. Hoy sí que metió la pata a la pobre. Si no fuera por Chris, no lo habríamos conseguido. ¿Viste cómo reaccionó? ¡Ah, sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Chris es un verdadero héroe. Oye, ¿y yo qué? ¿Te estás diciendo que yo no hice nada? Ah, no. Es que Chris lo hizo de maravilla. De hecho, fui yo la que planeó algo para darle una lección a Kitty. Ah, Ariel, yo solamente quería decir que Chris es muy cool. No era mi intención ofenderte. ¿Puedes seguir hablando de Chris todavía más? No parece interesarte otra cosa. ¡Es lo único que hablas! ¡Refréscate! ¡Rayos! ¡Creo que se ofendió! ¿Cómo se apaga esta cosa? ¡Idiotas! ¡A mí no me pueden hacer esto! ¡Pero cómo se atreven! ¡Yo soy Jigarrica! ¡Por supuesto! Las tarjetas de crédito solucionan cualquier problema. ¡Muy bien! ¿Pensaban que no iba a escaparme? Ahora sí conseguiré esa cita con mi Chris. Cuando Eva se entere, se le caerán las escamas. ¡Me voy a preparar una sorpresa romántica! Ya estoy harto de estas sirenas. Yo soy un pirata y lo mío son los barcos. ¡Barcos! Oh, 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 wow. Puedes decir, Chris es hermoso. ¡Chris es hermoso! Y Chris Superstar. ¡Chris Superstar! Ya no me hables. Basta, basta. Es suficiente, sí. Bueno, síguele. Le voy a probar que soy muy romántica y millonaria. ¡Millonaria! A ver, ahora di esto. ¡Chris es el mejor! ¡Chris es el mejor! ¡Chris es el mejor! ¡Hola, guapura! ¡Hola, guapura! ¡Chris es el mejor! Oh, síguele, síguele. Vamos. Oye, ¿querías prestarme atención? ¿Chris te estás burlando de mí? ¡Burlando! ¡Burlando! Oh, lo siento. Es que es un loro muy listo. ¿Qué tienes ahí? Me esforcé mucho. Y yo misma formé un corazón para ti. Quédate ahí. Ahí, ahí. ¿Pero qué has hecho? ¡Eso era un corazón! Medusas en mi hígado. Esto es puro, puro. En ese caso, no te daré nada. ¡Idiota! ¿Yo no te intereso en absoluto? ¡Idiota! ¡Idiota! Me compraré un nuevo barco. Y unas botas de villano bien padres. Con punta puntiaguda. ¡Chris! ¿Qué no entiendes? Yo quería darte una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Y tú ya cállate! Esta es preciosa, cariño. Eres un tesoro. ¿De verdad? Muy bien. De acuerdo, Eva. ¿Lista para llorar? Chris, ¿qué te parece una foto ahora? Por favor. Estoy ocupado. Estoy haciendo planes para mi barco. Como siempre, yo debo hacerlo todo. Listo. Lo voy a publicar y pondré que estamos saliendo. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Tú púdrete! ¡Chao, chao, Chris! Eres una lindura. ¿Ah? ¿Alguien ha dicho algo? ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Pero qué mala onda de Eva! ¿Pueden creer que haya dicho que Chris la ayudó y no nosotros? Así es. Ese fue nuestro plan. Y ella, ni en cuenta. Puede que sea mi amiga. Pero yo soy más rica que ella. Y tengo más éxito. Y no debería herir mis sentimientos. Fui yo quien la ayudó. Y no Chris. Pero solo hay que ver a Chris. Es un chico tan guapo. No tiene nada de guapo. Tan solo es narcisista y un tonto. Chicos, yo creo que Eva se enamoró y perdió la cabeza. Aunque Chris realmente es muy guapo. Si yo no fuera amiga de Eva, tal vez hasta yo andaría tras él. Créeme, Ariel. Parece que a él le interesa otra chica. ¿Qué? ¡Qué patán! Seguro que ya le mandaron esta foto a Eva y está llorando. ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Realmente crees que Kitty esté saliendo con alguien como él? Bueno, Kitty, es muy bonita. Cualquier chico querría salir con ella. ¡Cállate! Ella es una anguila. Tenemos que saberlo con seguridad. Aunque esté resentida con Eva, ella es mi amiga y tengo que ayudarla. Tenemos que seguirlos y averiguar si realmente están saliendo o no. No estoy seguro. ¿Y qué vamos a ganar nosotros? Hamburguesas de algas. Traídas del restaurante. ¡Uf! Eso sí que es lo mío. De acuerdo. Hay que seguir a Chris. Seguro esconde algo. Sufrir siendo sirena no es nada justo. ¡Demonios! ¿Cómo han podido? ¡Mi plan ha fracasado! ¡No voy a permitir que Kitty lo arruine todo! Voy a reconciliarme con Ariel y le contaré esto. ¡Rayos! ¡No me puedo mover! ¿Y la secadora? ¡Eso va a tardar mucho! ¡Ni modo! Voy a arrastrarme. Para cuando llegue, Chris y Kitty estarán casados. En cuanto lo escuchemos venir, nos vamos a esconder. ¡Mil tiburones con dientes! ¡Razel! ¡Estoy harto de esta escuela! ¡Ahora podría estar bebiendo cocteles en el puerto! ¡Rayos! ¡Aquí no escucho nada! Ok, es hora de hacer una emisión en vivo para mis fans. A ver, hace un tiempo que Chris el Demente no estaba en línea. ¡Yu ju ju! Mis pequeños amantes de historias piratas. ¡Soy yo, Chris el Demente! A pesar de todo, lo sigo viendo, tan guapo. Ok. Gracias por sus comentarios y los likes. ¿Quién me puso un mal comentario? ¡Fuera de mi emisión en vivo! ¡Que ya vaya al grano, qué payaso! Bien. Me escriben en los comentarios... ¿Cuándo vas a salir de esta escuela aburrida? La respuesta es... ¡Muy pronto! ¡Ya junté dinero para un nuevo barco! Y por cierto, según la vieja leyenda pirata, tengo que llevarme a mi amada conmigo. ¿Qué? No me lo van a creer, pero creo que ya he encontrado a mi amada. ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso? Bien, chicos, pongan en los comentarios que soy una superestrella. Tengo que ir con mi amorcito. Pronto nos vemos. ¿Escucharon eso? ¿Ha decidido zarpar con Kitty? ¿Apoco crees que ella va a ser su amada? ¿Que ya se te olvidó la foto de ellos juntos? Todo encaja. ¡No dejaré que Chris se vaya con ese monstruo! Chicos, por favor, comenten. Kitty no haga daño a Eva y así ella va a estar bien. Gracias por su ayuda, chicos. Ariel, somos tus amigos. No necesitamos tu dinero. Muy bien. Vamos, chicas. ¿Qué diablo fue eso? Bien, chicos, pongan en los comentarios... ¡Ay, Dios mío! ¡Finalmente va a llevarme a navegar con él! ¡Yujú! ¡Navegaremos juntos por los océanos en un barco! ¡Y yo voy a ser una chica pirata! ¡Yujú! ¡Cada sirena va a estar celosa de mí! ¡Y hecho! ¡Espero que sea suficiente! ¡Y debo lucir espectacular para cuando estemos navegando juntos! Voy a hacer que Eva se quede boquiabierta. ¡Y también sus asquerosas amiguitas! ¡Y espero que jamás puedan aprender a usar la magia! ¡Perdedoras! Voy a darme un baño y luego iré con mi amado. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué habré elegido a Kitty? ¡Se supone que ama a Eva! ¿Eva? ¿Por qué te arrastras? ¡Uy! No me di cuenta de que ya me había secado. Ariel, lo siento mucho. Yo no quería hacerte enojar. ¿Amigas? Soy yo quien lo siente, amigas. Eva, ya te extrañaba. Tengo algo que decirte. Y yo también, pero mejor tú primero. Escuché que Chris se embarca y dijo que se iba a llevar a su amada. Y luego vi una foto de Chris con Kitty. ¡Estaban juntos! ¡Él se va a embarcar con esa anguila! Eva, me siento muy mal por ti. Ariel, ya relájate. Yo también vi esa foto, pero no es verdad. Kitty es una tramposa. ¿En serio? Por supuesto. Honestamente, hay algo que me gustaría compartir contigo. Ya me cansé de ocultar la verdad. Me lo puedo imaginar. Dímelo. Soy la sirena más afortunada de este planeta. Y además la más rica. ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? Chicos, qué excelente trabajo. Que se vaya a navegar. Como ella quería, pero en la bañera. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Me dejaron encerrada? ¡Ay! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? A este paso no llegaré al barco. ¡Malditos compañeros de clase! Seguro que Eva lo planeó todo. ¡Diablos! ¡No me puedo levantar! ¡No te vas a quedar con mi novio, Eva! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Me voy a quedar aquí encerrada y perderé el barco! ¡Chris se irá con esa pobre en vez de conmigo! ¡Chris! ¡Cariño! ¡Ya voy corriendo hacia ti! ¡Bien viaje! ¡Adiós! Por fin mi sueño se hizo realidad. ¡Oye, mendiga! ¿A dónde crees que vas? ¡Ese es mí, Chris! Yo debería estar en su barco y tú no. Tengo mucho dinero, soy bonita y tengo más éxito que tú. ¡Contesta! ¿Dónde está Chris? ¿Estás enferma? ¡Ya vete al diablo! ¿Y qué tiene que ver Chris conmigo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Te la pasaba siguiéndolo? ¿Y tenías todo un plan para que se quedara contigo? ¿Crees que él querría a una indigente fea como tú? ¡Chris! ¡Es mío! ¿Escuchaste? ¿De qué te ríes? ¿Yo? ¿Quedarme a Chris? ¿Acaso te has vuelto loca? ¿Por qué yo quería quedarme a tu Chris? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Yo sé que él te gusta. Por eso andaba cerca de él. Chris es genial. Y por eso debe estar con alguien exitoso. Y esa no eres tú. ¡Soy yo! ¡Ya te dije que yo nunca estuve enamorada de él! Oye, mi plan nunca fue ligar con Chris. ¡Solamente ayudarlo! ¿Ayudarlo con qué? Ayudarlo a estar junto a su amada. ¡Hasta nunca escuela, Marina! ¡Ha sido un gran placer! ¡Adiós! ¿Cómo? ¡No! ¡No puede ser! ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso esto es una broma? ¡Dime! ¡Yo simplemente ayude a que mis mejores amigos estén juntos! ¡Adiós! 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 ¡Buena suerte! ¡Buen viaje! ¡No! ¡Pero cómo ha podido! Es que Kitty finalmente recibió una lección. Y Ariel se merece todo esto. Ella es una increíble amiga. ¡Qué pena que Chris se vaya! ¡Que las olas los protejan! ¡Pero qué bonita pareja! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡No la tiras bien! ¡Mira y aprende! ¡Perdedor! ¡Yo lo hago mucho mejor! ¡Qué chido! ¡Es mi turno! ¡No me sale! ¡Si puedes! ¡Tú no vales! ¡Los chicos lo hacen mejor! ¿Qué hacen? ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Eva! ¡Vete de aquí! ¡Deme una piedra! ¡Fíjate lo que haces, Eva! ¡No sé nadar! ¡Déjame ayudarte! ¡Que se los arregle sola! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya me cansé de aventar piedras! ¡Ayudo! ¡Hey, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Está bajito! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un verdadero tesoro! Lo importante es que Tina no venga. Ahora sí. A ver. No, bueno. No es gran cosa. ¿Qué es este líquido? ¿Qué onda? ¿Ya está seca? Sí. Y yo esperaba que algún monstruo te comiera bajo el agua. Y así ya no tendría que vivir contigo en la misma habitación. No, pues mala suerte. ¿Qué escondes ahí? ¿De qué estás hablando? No tengo nada. ¿Qué es esto entonces? ¿Acaso es un cofre del tesoro? Yo lo encontré. Es mío. Pues ahora será mío. No. Dámelo. Entonces me quedo con esto. No, eso también es mío. ¡Devuélgamelo! No quiero. ¡No! ¡Suéltalo! ¡Babosa! Por tu culpa ahora tengo que ir a bañarme de nuevo para lavarme esta porquería. No tienes que tocar mis cosas. ¡Me las paso, Fogor! ¡Qué asco! Ese líquido está todo pegajoso. Tomaré un baño de burbujas para calmarme. ¿Por qué el agua está fría? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué estás gritando? ¡Mira lo que me pasó! ¡Órale! ¿De dónde sacaste el disfraz de sirena? ¡No es un disfraz tonta! ¡Soy una sirena! ¿Qué? ¡Quita tu mano! ¡Oh! ¡La cola es real! ¿Y ahora qué hago? Pues vivirás en el baño. Ahora eres un pez. ¡Tú eres la cara de pez! Oye, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué onda? ¿Yo también soy una sirena? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¿Ah? Pero qué rico huelen. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Acaso te regalaron flores tus fans? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué envidioso eres de verdad! Pues seguramente te regalan flores porque te ven muy bonita. ¡Ja, ja! Vamos, ya cállate. Necesito refrescar mi aliento. Oye, ¡dame! ¿Qué? ¿Te comiste todo? Pues sí. No manches, depuélvemelo. Bueno. ¡Pero qué asco! ¡Ay! Pero ya en serio, ¿para quién es el ramo? Estas son para Tina. ¿Para Tina? Oye, pero yo también quería invitarla a salir. Demasiado tarde lo haré primero. ¡Ah, no! ¡Detente! ¡Qué horror! ¿Y ahora qué hacemos con esta cola? ¿Y si estamos soñando? Ah, ay. No, no estamos soñando. ¿Y si nos volvimos locas? Bueno, tú has estado loca desde que naciste. Ja, ja, ja. Cállate, grosera. ¡Ah! ¡Me congelaste la mano! Vaya. ¿También tengo superpoderes? ¡Arréglalo! ¿Cómo? No funciona. ¡Maldita sea! ¿Se descongeló? ¿Mi manita? No inventes. Entonces resulta que puedo congelar todo y... ¿Tú lo quemas? Sí, tú eres el frío y yo el calor. ¡Ay, sí, sí! Oye, ¿tal vez nos convertimos en sirenas por el agua? ¡Eso es! ¡Me salió cola después de mojarme la mano! Y a mí, ¿cuándo me echaste el agua? ¿Entonces hay que secarnos con mi superpoder? No, así no. ¿Qué tal que nos quemas? ¿Y qué sugieres? No voy a quedarme aquí hasta la mañana y esperar hasta que me seque. ¿Para qué esperar? Podemos usar la secadora. ¡Pues sécanos ya! ¡Alto ahí, mocoso! ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo daré! Lo estuve eligiendo por tres horas. ¡Tina es mía! ¡No, es mía! Este ramo servirá. ¡Devuélvemelo! ¡Primero tienes que atraparme! Pensé que siempre tendría una cola de pez. ¡Sí, yo también! ¡Perdedor! ¡Cuidado! ¡Tina, llego justo a tiempo! ¡No! Yo le diré primero. Ahí van de nuevo. ¡Sal conmigo, porfa! ¡Wow! Ni siquiera sé a quién elegir. Tina, ¿podemos hablar en la habitación y solucionar nuestro problema? ¡Chin! Eso sí es realmente importante. ¡Hasta la próxima, chicos! Oye, ¿y qué onda con la cita? ¡Ay, maldita sea! ¡Todo por tu apestoso ramo! ¡Seguramente no le gustó! ¡Qué pesadilla! Entonces ahora, cada vez que toquemos agua, ¿aparecerán esas estúpidas colas? ¡Maldita sea! ¿Cómo nos bañaremos ahora? ¡Una por si te bañas una vez al mes! ¡No es cierto! Dos veces al mes. Bueno, si es lo mismo. Espera. Pero antes, el agua no nos afectaba así. Mmm... ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Estúpida botella! ¡Eso es! ¡Todo es por esto! ¿Por la botella? No, por el líquido que había adentro. Era como una poción. Si es una poción, entonces debía haber un antídoto. ¿Pero de dónde lo sacamos? ¡El cofre! ¡El cofre! Dame eso. ¡Pero aquí solo hay basura! ¡Sí! ¡No quiero convertirme otra vez en pescado! ¿Cómo voy a caminar bajo la lluvia ahora? ¡Ya basta! ¿Olvidaste que las lágrimas también son agua? ¡Maldita sea! ¡Sí es cierto! ¡Uf! ¡Ya se secó! Ya. Vayamos a dormir y en la mañana pensaremos en algo. ¡Ajá! Lo importante es que nadie sabe que somos sirenas. ¡O se reirán de mí! De acuerdo. Este será nuestro secreto. ¡Qué hermosa mañana! ¡La mejor para correr! ¡Buenos días! ¿Qué estás aquí? Yo también decidí que quería venir a correr. Eso es bueno. ¡Vale! ¡Pues corre! Yo pensé que íbamos a correr juntos. ¡Estoy calentando! ¿No ves? De acuerdo. ¡Oh! Ya sé. Tina verá lo fuerte que soy y definitivamente se enamorará. ¡Buenos días, atletas! ¡Hola, Zack! ¿Qué onda, Zack? ¡Debilucho! No ha cargado nada y ya está todo rojo. ¡No me molestes! Aún estoy calentando. ¡Cómo no! ¡Piensa rápido! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Ups! ¿Por qué te enojas? Solo te cayó una pequeña gota. ¡Estúpida! ¡Tina! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sirena! ¡Estúpido despertador! No quiero levantarme. Y no lo haré. Mejor... Leo el libro. ¿Pero qué pasa? ¡Chin! Creo que lo congelé. ¡Ah! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Qué está pasando ahí? ¡Guau! Tengo que ir a echar un vistazo. ¿Por qué no nos habías dicho antes que tú en realidad eras una sirena? No era mi intención sorprenderte. ¡Qué brillante está tu cola! ¡Por supuesto! ¡Tiene escamas doradas! ¡Increíble! ¡Mi novia es una sirena! ¡Es mi novia! ¡No, mía! ¡No, es mía! ¡No, mía! ¡Guau! Si tan solo los chicos pelearan por mí así. ¡Cálmense, chicos! ¡Mi belleza es suficiente para todos! ¡Qué ininteresante aquí! ¡Sus gritos se escuchan hasta mi habitación! ¡Tina es una sirena! ¿Lo sabías? Tina, ¿les dijiste qué pasó con nuestro acuerdo? ¿Nuestro acuerdo? ¿Cómo yo podría estar de acuerdo contigo en algo? Pero tú misma lo sugeriste. ¡No digas tonterías! A todo el mundo le encanta que sea una sirena. ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¿Ves? Zack, llévame a mi habitación. Estoy cansada. ¡Claro! Y si mejor yo, yo también puedo llevarte. ¡Sí, no manchen! ¡Hay una sirena en nuestra escuela! ¡Esperen! ¡Voy con ustedes! ¡Oigan! ¡Pero yo también soy una sirena! ¡Oh! ¿Ya vieron? ¡Yo también soy una sirena! ¿A ti te gustaría convertirte en sirena? ¡Escríbela en los comentarios! ¡Oigan! ¡Hola! ¿Puedo sentarme contigo? Parece que ya te has sentado. ¡Es cierto! ¡Oopsie! Oye, ¿sabes cómo convertirse en sirena? Pregúntale a Tina. Eres su mejor amiga. Dijo que era un secreto. Pero vives en la misma habitación que ella. ¡Seguro sabes algo! Yo no sé nada. ¡Dime! ¡Ándale, ándale! ¡Basta! Entonces, ¿quién te gusta más? ¿Y con quién tendrás una cita? ¡Ay, chicos! Tranquís. Les dije que necesitaba pensarlo. Tina, y tengo una tarta para ti. Tu favorita. ¡Sí, es mi favorito! Bueno, está bien. Puedes tomarte otra foto conmigo. ¡Genial! Rayos, debí haber traído un pastel. A mí tampoco se me ocurrió. Y de nuevo Tina arma un show. Me fastidian. ¡Oye! ¿Quién va a lavar el plato que usaste? Hoy le toca a Alice. De hecho, te toca a ti. ¡Ay, bueno! Jim, lo olvidé por completo. ¿Tú también eres una sirena? ¡Genial! Ahora seré tan popular como Tina. Pero qué oso. Oigan, ¿qué onda? Si les encantó cuando Tina se convirtió en sirena. Pero a ella le queda mejor. Y su cola es más bonita, como de oro. Y la tuya está X. Pero... Tranquilízate, Eva. Eres una perdedora en todos los sentidos. Vámonos, chicos. Oigan. Amigos. Amigos. Por lo menos ayúdenme a ir a mi cuarto. ¿Otra vez tendré que ir sola? Esto sabe bien. ¡Oh! ¿Cómo te secaste tan rápido? Me arrastré al baño por la secadora de pelo. ¿Te arrastraste? ¡Qué mal que no vi eso! Eres una traidora. Se suponía que íbamos a buscar un antídoto juntas. ¡No lo necesito! Ahora soy aún más popular. A ver, ¿qué tan feliz serás cuando te congele? ¡Solo inténtalo! ¡Maldita sea! ¡No funcionará! De todas formas, a mí me quieren más. ¿Qué? ¿Se te congeló el cerebro con tus superpoderes? Solo que a todos les da pena decirlo. ¡Sigue soñando! Bueno, hagamos dos fiestas. Y así vemos quién es la más popular. Pues vale, obvio yo voy a ganar. ¡Qué chica tan loquita! ¡Qué genial estar en la fiesta de Tina! ¡Sí! ¡Esto es bastante divertido! ¡Sí! Estoy tan contenta de que seas mi amiga. Todavía estás lejos de ser mi amiga. Tina, ¿qué te parece si bailamos? Vale. ¿Y si mejor bailas conmigo? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú por qué estás invitando a mi Tina? ¡Basta! Ya me estoy empezando a aburrir de sus pleitos. Lo siento, nena. Es el chaparro fastidioso de allá. Yo no soy ningún chaparro. Tú lo empezaste todo. ¡Oh, wow! ¡Eva invita a todos a una albercada! ¿A poco? A ver... ¡Miren! ¡Wow! ¡Yo sí quiero ir a su alberca! ¡Yo también! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Y mi fiesta? Voy con ustedes. Alice, por lo menos quédate. ¿Para qué? Dices que no somos amigas. ¡Chin! ¿De dónde sacó dinero Eva para comprarse una alberca? ¡Oh! ¡Por fin! ¡Bienvenidos a mi albercada! ¿Qué? ¿No van a decir nada? ¿Entonces esta es tu alberca? Se veía mucho más grande en la foto. ¿Sí cabemos ahí? ¿Y me cambiaron por esto? Vámonos de aquí. Esperen. Tengo cócteles también. ¿Sacaste los cócteles de un charco? Están deliciosos. De verdad. Bueno... Para mí no se ve tan mal. ¡Pero qué frío está esto! ¡Eva lo congeló! ¡Chin! No fue a propósito. Ahorita lo arreglo. Ya no. Yo lo arreglo. Muchas gracias, Tina. Vámonos antes de que Eva congele a alguien más. ¡Ajá! ¡Vámonos! ¿Lo ves? Nadie te quiere. Pero se fueron de fiesta primero. Vinieron por la piscina. No por ti, ingenua. ¡Qué majadera! Ahora tendré que arrastrarme hasta la habitación de nuevo. Ya llevo media hora esperando. Y si no está, ¿qué tal si no llega? ¡Chin! A ver, ¿qué quieres? No tengo todo tu tiempo. ¡Sí viniste! ¿Qué es eso súper importante que dices que tienes que decirme en persona? Yo decidí organizar una cita aquí mismo. ¡Kylie! Te dije que aún no he decidido cuál de ustedes me gusta más. ¡Adiós! Espera, quédate. Vamos, por favor. De verdad, me esforcé mucho. ¡Vale! ¡Genial! Venga, siéntate. Ahora cierra los ojos. ¿Es necesario? Sí, ajá. Ábrelos. ¿Qué pasa? Sí, son tus rollos favoritos. ¿Estás loco? ¡No me voy a comer eso! ¡Tonto! ¿Cómo pudiste? ¿Pero qué? ¿Y qué le hiciste a Tina? Ella salió disparada de aquí. No lo sé. Yo le traje unos rollos y me gritó súper fuerte. ¿Rollos de sushi? ¡Eso es pescado! Pues sí. ¡Pues qué estúpido eres! ¿Y qué tienes? Sí, son sus favoritos. Eso fue antes de convertirse en sirena. Ahora los peces son sus amigos. Y tú, baboso, le ofreciste comérselos. No puede ser. Pero qué idiota soy. ¿Y ahora cómo va a perdonarme? ¡Cómo se atrame! ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? No tengan miedo, pequeños. No dejaré que nadie los lastime. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Déjame. Casi me como a mi amigo. Estoy estresada. ¿Qué? ¿Qué amigo? Kylie. Quería darme rollos de pescado. ¿Te imaginas? Te dije que no te quieren de verdad. No es cierto. Simplemente Kylie es estúpido. Solo quería burlarse de ti. Kylie no haría eso. Uy, sí. Qué tranquila andas. Chicas, aquí están. ¿Y por qué el desorden? No es asunto tuyo. Mejor dime qué quieres. En pocas palabras, Kylie quiere disculparse. Quiere disculparse y hacer las paces contigo. Él te ama y así. ¿Escuchaste, Eva? Bueno, vamos. Juguemos su juego. Hey, yo también quiero. ¿Y qué es este juego? ¿Sentarse callados junto a la servilleta? Pero claro que no. Bueno, empieza. ¿Qué estamos esperando? Vale. Tenemos que pasarnos una servilleta entre los dientes así. No, no, no. Mejor haces eso con Alice. ¿Y cuál es el punto? Tenemos que jugar hasta que no quede nada de la servilleta. Sigamos jugando. Parece que Alice decidió terminar este juego lo antes posible. Vamos, pásaselo, Zack. ¡Alto! ¡Ah, Tina! ¡Sirena! Otra vez tendrás que arrastrarte a tu habitación. ¡Déjame ayudarte! No necesito tu ayuda. ¡No, no, no! Nada va como lo habíamos planeado. Me tenía que haber tocado el pedazo más pequeño de la servilleta y así Tina y yo nos hubiéramos besado. ¡No! Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Me estás prestando atención? Ajá. Oye, amigo, ¿qué te pasa? Sí, sí, claro, estoy de acuerdo. ¡Zack! ¡Zack! ¡Regresa, amigo! ¿Por qué me zangoloteas? ¿Y qué tanto estás pensando? Nada. ¡Ah! ¿Estás planeando cómo quitarme a Tina? Claro que no, a mí no me importa tu Tina. ¿Pero cómo dices que no? Se los acabamos de pelear en la mañana por ella. Pues creo que estoy enamorado. Espera, no entiendo algo. Dijiste que solo te gustaba a Tina o que estabas enamorado. ¿O no estás hablando de ella? Estoy enamorado de Eva. ¡Qué tonta eres, babosa! ¡Pero qué hice! ¡Zack y Eva casi se besan por tu culpa! ¡Yo estaba bromeando! ¡Yo también puedo bromear! ¡Pero tú no tienes sentido del humor ni cerebro! Sí, ¿por qué estás tan enojada? ¿Tanto te gusta Kylie? ¿Y tú eres tonta o te haces? Sí, que digan no. En realidad no. Todos los chicos de nuestro campus deben ser para mí. Y no dejaré que Eva se lleve ni uno de ellos, ¿entendiste? Entiendo. Bueno, ya entendiste. Ahora iré a poner a Eva en su lugar. ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Te importa? Vete de aquí. Pues, de hecho, yo he venido a verte. ¿Para humillarme? No, gracias. Ya tuve suficiente. Claro que no. Yo solo venía a disculparme contigo. ¿Disculparte? Sí. Me porté como un idiota. No te mereces que te traten así. Ah, eh, ¿y por qué de repente decidiste decirme esto? Tú me gustas, Eva. Y me gustaría invitarte a salir algún día. Órale. Estoy un poco sorprendida, pero sí me encantaría. ¿Qué? ¿Zack se enamoró de esa babosa? Por cierto, ¿esto es para ti? Ah, no. No tendrás ningún ramo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Chin! ¡El fuego se salió de control! ¡Demonios! Tengo que fingir que no hace nada. ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego, Tina! Hay un incendio en el primer piso. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡No puede ser! Todo el campo se va a quemar. Hay que salir rápido. ¡Date prisa! Tenemos que salvar a Zack y Eva. Ya no hay necesidad de salvarnos. ¿Qué pasó con el fuego? Pues, Eva fue la que apagó todo este incendio con su superpoder. ¡Aguas! ¡Demonios, Kyle! ¡Chin! Me dijeron que había un incendio. Ya apagué todo. Ah, ¿y qué pasó? Pues, no lo sé. Quería regalarle un ramo a Eva, pero de repente se incendió. ¿Y cómo podría incendiarse solo el ramo? ¡Ay, qué bobos! ¡Obvio no se puede! ¡Yo le prendí fuego! ¡Ups! ¿Entonces fuiste tú? Tina, ¿por qué? Porque él quería invitarte a una cita y todos los chicos deben ser solo para mí. Tina, pero casi quemas todo el campo. Por envidiosa, pudiste habernos dejado sin hogar. Mmm, sí, en serio, Tina. No esperaba eso de ti. Vamos, Eva. Te llevaré a tu habitación. Yo le llevaré la secadora de pelo para que se seque. ¡Ey! ¡No me dejen aquí! ¡Kylie! ¿Tú te quedas? No, Tina, en serio. No pensé que fueras tan mala onda. ¡Pero, Kylie! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! Ahora es mi turno. No, mira, hazle así. ¡No, no, no! ¡Miren así! ¡Órale! Tina nos invita a todos a una albercada. ¿Vamos? ¡No! ¡No! Yo creo que se robó mi piscina para niños. ¡Seguro que sí! A ver, ¿qué contestaron? ¡Vete al diablo, Tina! ¡Chapotea en tu propio charco! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Chin! ¿Ahora cómo lo apago? ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Uf! Por poco y me quemo. Bueno, por fin se terminó todo este rollo. ¡Ja, ja, ja! Sí, ahora tienes una novia normal. ¡Achú! ¡Ay, no! ¡De nuevo! Hola, Drake. ¿Dónde está Barbie? ¿Esa es Barbie? Bueno, en realidad no sé cómo pasó. ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¡Oh, demonios! Esto no se ve nada bien. ¡Es una pesadilla! Frente a mis ojos, Skye se transformó en un mono y luego en una piedra. ¿Ella lo hizo por su cuenta o lo hizo con tu ayuda? Bueno, digamos, ¿qué pasó algo, Parrecito? ¡Eric! Bueno, estaba trabajando en una poción mágica. Skye quiso beberla sola. Y creo que ahora las chicas pueden convertirse en cualquier cosa. ¡No! ¿Y qué se supone que haremos ahora? ¡Mis piedras preciosas! ¿Cómo permitiste que las chicas se convirtieran todas en piedra? ¿Cómo ibas a verlo? ¡No, convertiste a Skye en mono! ¡Eso solo me incumbe a mí y a Skye! Amigos, si quieren saber qué fue lo que pasó antes, miren la primera parte. El enlace está debajo del video. ¡Oye, espera un segundo! ¡Ustedes son mis piedras preciosas! ¡Ahora lo arreglaré todo! ¡Ahora lo arreglaré todo! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Haz algo! ¿Qué? ¿Somos peces ahora? ¡Mi novia ahora tiene cola de pez! ¡No sé ni qué decir! ¡Esto no puede ser! ¡No esperaba este resultado! ¿Siempre es así de ingenioso? ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está Skye? ¡Oh, pregúntale al científico! ¡Él me liberó! ¡Yo soy la segunda personalidad de Skye! ¡Soy Stacy! ¡Eric, ¿qué hiciste? ¡Espérenme! ¡Déjenme averiguarlo! Técnicamente, soy Skye. ¡Sólo que una mejor versión de ella! ¡Eric, por favor dime que descubriste algo! ¡Por favor no me interrumpan! ¡Déjenme ya! ¡Ay, al fin! ¿Y yo? ¡Mis piernas! ¡Cómo las extrañé! ¡Ay! Me pregunto... ¿Cómo funcionará? ¡Vamos a comprobarlo ahora! ¡Ah! ¡Ay, Drake! Al menos ahora sabemos cómo es que te transformas. ¡Ya me tienen harta! ¡Y tú también con tus experimentos! ¡Llévame rápido a la habitación! ¿Y qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué le has hecho a nuestra habitación? Ni tanta cosa. Solo hice un pequeñito laboratorio. ¡Eric! ¡Eric! Tranquilícense. Las devolveré a su habitación en un momento. ¡No voy a compartir habitación con él! No tienes que hacerlo. Viviré con nuestro compañero de clase, Justin. Desde hace mucho me invitó a ser su roomie. ¿A Justin? A este no lo conozco. ¿Es guapo? Ni se te ocurra hablarle de nuestras colas. No más falta que todos en la escuela se enteren. ¡Las leyendas que contaba el abuelo son ciertas! ¡Las chicas del cristal existen! ¡Y pronto su poder será todo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué onda? Soy yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me asustaste! ¿Por qué reaccionas así? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Las chicas se convirtieron en cristales otra vez. Y Skye, y ahora es Stacy, y ahora tienen... Ash, es una larga historia. ¿Y por qué es que se convierten en cristales? El profesor dice que las emociones fuertes las provocan. ¿Así que vas a cocinar algo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cocinar? No, gracias. No lo necesito para tener un almuerzo de lujo. Por cierto, ahora viviré contigo. De nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora ya tengo un plan! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí les presento mi laboratorio. ¿Te refieres a nuestra habitación? Bueno, sí. ¡Qué interesante! ¡Por fin! ¡Mi habitación favorita! Mejor me retiro un momento. ¡Oh, chín! Y esta es su disque super habitación. Parece más una choza. ¡Ay, es que Eric ahorita nos va a oír! ¡Y miren qué encontré! Oigan, ¿y si lo abrimos? Quizás es un regalo de Eric. Abrámoslo pronto. Estoy de acuerdo. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Eric! ¡No he escuchado nada! ¡Me lo imaginé! ¡No voy a vivir en un montón de chazarra! ¡Guau, Stacy! ¡Eres hasta más genial que Barbie! ¡Qué tontería! Es simplemente una novata con suerte de tener poderes. ¡Mi cabello brilla bonito! ¡Al menos tiene ventajas de ser un pez! ¡Cállate! ¡O alguien nos escuchará! ¡Stacy, no estorbes! ¡Soy un fantasma! ¡Ay! ¡Au! ¡Me dolió! ¡Qué buenas fotos! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Hola, mi amor! ¡Ah! ¡Ese es Justin! ¡El famoso Justin! ¡Se ve mejor de lo que me lo imaginaba! ¡Ay! ¡Quítate tú! ¡Yo soy Prisnis! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hace mucho que no te veo! ¡Pero tú sigues siendo tan adorable! ¡Guau! ¡Es mi crush! ¡Hola, guapo! ¡Soy Stacy! ¡Encantado de conocerte! ¡Guau! ¡Ahora no me lavaré la mano! ¡Ahora no me lavaré la mano! ¡Disfruten cada momento! ¡Que su amor no durará mucho tiempo! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡¿Quién la trajo aquí?! ¡No tiene sabor! ¡Pues tú lo pusiste ahí! ¡Qué horror! ¡No tiene sabor! ¡Pues bueno! ¡La primera personalidad de Skye! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosas! Así está mejor ¡Qué cristal tan narcisista! Pues a Justin parece gustarle Alguien como tú no puede gustarle Oigan Tengo un mal presentimiento de Justin Un hombre tan guapo No puede ser una minuta Bueno, es que los más misteriosos Suelen ser los más hermosos Y eso lo hace aún más atractivo ¡Ey! ¿Por qué no tocas antes de entrar? ¡Ven, solo de rápido! A ver, ahora tú Y ahora a ti también ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Eric, pero ya estábamos bien ¡Interesante! ¿Y por qué Barbie tiene piernas? Ódiame más, envidiosa Eso a mí no me afecta Es que a Barbie le eché aceite vegetal ¡Ew! ¡Achú! ¿Pero qué es esto? He estado estornudando toda la mañana Hola ¡Achú! ¡Ay! Justin, lo siento Ah, Barbie No puedo ocultártelo Drake te está engañando ¿Quién? Drake No juegues Escúchame, por favor Está con otra Aquí tengo una foto Ah, pero eso no puede ser Vamos, Drake Contesta el teléfono No contesta Bueno, te lo dije ¡Ese es sinvergüenza! ¡Me las va a apagar! Pero qué ingenua es ¿Cómo no se dio cuenta de que era Photoshop? ¿Quién es un genio? Yo soy un genio Ah, Justin, no he encontrado a Barbie ¿La has visto? No, no la he visto Ah, rayos Mi cargador se descompuso Y mi teléfono no quiere cargar ¡Qué extraño! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Nikki! ¿Nikki qué? Debes tocar la puerta ¡Rayos! No puedo acostumbrarme Bueno, Barbie ¡Nikki, estoy buscando a Barbie! ¿No sabes dónde está? No, no la he visto Drake, espera Ayúdame a subir a mi cama Puedes arreglártelas tú sola ¡Oh! Salgan chicas Tengo nuevos Sprays Llegas tarde ¡Nikki y yo ya nos hemos convertido en peces! ¡Demonios! ¿Dónde está Barbie? Ella no va a venir hoy Está enferma Nikki, entonces te daré su examen ¿Se lo pasas? Vale ¡Ay, demonios! Cielos, esperaba salir mucho mejor Nikki, ¿cuánto sacaste? Ah, bueno, yo... No me gusta presumir Pero tengo puro 10 ¡Guau! ¡Pero qué inteligente! Gracias Justin es el chico de mis sueños ¡Qué maravillosa familia tendremos! ¡Hola! ¡Stacy! ¿Cómo que Stacy? ¡Oh! ¡Traidor! Nikki, ¿a dónde crees que vas? Oh, lo siento Necesito ir al baño ¿Pero qué es lo que les pasa a estas chicas? Por lo menos me hubiera dicho por qué me bofeteó Hey, Stacy, ¿qué fue eso? Mejor me voy a la clase de ahorita ¿Qué estabas haciendo en la puerta de mi salón? Solo quería saludar... ¿A Justin? Sí, a Justin Él me gusta Justin será mi novio Y atrévete a acercarte a él Y si no, ¿qué? Oigan, ¿qué es esto? ¡Chin! Casi nos atrapan por tu culpa Pues supongo que no vi bien Niki Pensé que tú irías al baño Cambié de opinión Ay, esta es la envoltura del primer dulce que yo le di a Barbie Y este bolígrafo se lo presté En clase Y hasta le mordió la tapa Y estas son las escamas de su cola No, oye amigo, ¿qué onda contigo? No puedo encontrar a Barbie Yo la extraño mucho ¿Qué tal si se convirtió en una piedra? Y ahora está en un lugar Solita Hey, puede que seamos buenos amigos Pero no tanto Compórtate Mi Barbie Adivina quién es Stacy ¿No has visto a Barbie? No la he visto Y gracias por arruinar la sorpresa Nadie más que yo se preocupa por Barbie Pues entonces siéntate aquí No le prestes mucha atención Hoy está un poco estresado Ya estoy lista para prestarte atención solo a ti Quiero la misma historia Una historia de amor Fue una situación muy extraña No tienes idea de que me encanta No tienes idea de cuánto me encantaría verlo con mis propios ojos ¡Ah, qué mocosa! ¡Ah, qué mocosa! ¿Qué le contó o qué? Ups Tu libro ¡Ah, gracias! ¡Ah, bueno, toma! ¿Pero quién se cree? ¡Ah, me chocas! 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 Ya, eso sí que es nuevo Entonces eres una clase de pez o qué ¡Ja, ja, ja, ja! El abuelo no mencionó nada sobre sirenas ¡Pero qué extraño! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedora! ¡Ja, ja, ja! A ver Con cuidado Una gota a la vez ¡Ya casi sí! Eric ¿Qué pasa? ¡Nikki! ¿Qué necesitas? No me grites De hecho, yo soy la víctima aquí ¡Ayúdame a deshacerme de esa cola! Lo último que recuerdo es que te gustaba Y hasta chapoteabas en la alberca Eso era antes ¿Yo cómo iba a saber que al chico que me encanta no le gustaría? Bueno, pues creo que tengo Gracias Pero me temo que aún no ha sido probado ¡Fuchi! Eric, nunca aprendiste a cocinar rico ¡Uy! ¡Lo siento! Ahora veremos ¡Wow! ¡Salió bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Eric ¿Qué hiciste? ¡Quítame esto! ¡Qué malagradecida! ¡Da gracias que no te crecieron las pezuñas! ¡Ja, ja, ja! Voy a ayudarte ¡Oh! ¡Un nuevo video! Amigos, ya salió un nuevo video super chido en el canal de Crazy Casa Dale click en el enlace para ver el video ¡Aaah! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Oh! Definitivamente no he tenido un video así en TikTok ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Drake, tú vives con Justin ¿Y qué? Bueno, cuéntame, ¿qué le gusta? ¿Te ha dicho algo sobre mí? Pues, últimamente ha estado un poco raro ¡Ach! Eso no me sirve de nada ¡A mí no me interesa su romance! ¡Yo ya quiero encontrar a Barbie! ¿Tal vez fue a nadar? ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! Bueno, perdón ¿La encontrarás? ¡Aaah! ¡Pescado! ¿Entonces por eso apestaba? Pensé que eras tú la que olía a pescado ¡Ja, ja, ja! No te burles de mí Quizás este es mi pariente lejano Probablemente muy lejano ¡Lo salvaré! ¡Necesita agua urgentemente! ¿Y si le digo que el pescado de la ensalada ya está cocido? Ah, como sea Psst, Stacy ¿Qué? Ya guarda en silencio ¡Sí! ¡Genial! Justin me está invitando a salir A ver... Bien, pasa al pizarrón Stacy ¡Oh, maldita sea! Eso te mereces ¿Qué? ¡Qué demonios! Nikki, ese comportamiento es inaceptable Estoy indignada por el método de resolución de Stacy ¿Qué tiene? No tendrás ninguna cita ¡Psst! ¡Pues ayúdame! ¿Por qué no ayudarla? La respuesta correcta es sí ¡Oh, gracias! Profe Teo Ya terminé Sí No puede ser la respuesta a la ecuación Siéntate ya Tienes un cero ¡Qué maldita! Stacy Con ese comportamiento irás directo a la dirección No era para usted Discúlpeme Entonces, ¿tu respuesta va a ser positiva? Bueno, no sé Qué difícil decidir entre sí y no ¡Sí! Necesito hablar con Stacy urgentemente Ok Gracias Oye, con cuidado Duele ¿Qué piensas que haces? No sé de qué estás hablando Claro que lo sabes Tú quieres quitarme a Justin Oh, después de que me engañaste en clase Yo debería estar enojada contigo ¿Se encuentran bien? Sí No, no estamos bien Me molesta que Stacy esté tratando de alejarte de mí Parece que ha llegado el momento Eso suena como una tontería Oye, Nikki Disculpa, tenemos que hablar Stacy, ya volvemos ¿Entendiste? Nosotros necesitamos hablar ¿De qué querías hablar? ¿Sobre nuestra relación? No hay un nosotros Y no hay ninguna relación ¿A qué te refieres? A nadie en este mundo le gusta la gente como tú Nunca vas a tener un novio, ¿entendiste? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Eres fea, estúpida y mitad pescado Yo sé Definitivamente pronto se convertirá en piedra Solo necesito que tenga más emociones fuertes Espero nunca más volver a verte en Ana Pestosa Ah, pero... ¡Ah! ¡Excelente! Ya ni siquiera sabía qué decir ¿Y dónde está Nikki? Pues le dije que no podíamos estar juntos y solo se fue Hiciste lo correcto ¿Y si vemos una película en la tarde? Ya no sé dónde más buscar a Barbie Tal vez se fue a caminar a algún lado ¿O se fue natando? ¡No es gracioso! ¡Estoy desesperado! ¡Ni siquiera sé qué pensar! Si te vas a poner a llorar Siéntate lejos del reactivo Allí hay pañuelos Por cierto, a Nikki tampoco la he visto en un buen rato ¡Cielos! ¡Los cuernos de Nikki! ¿Qué cuernos dices? No importa, olvídalo ¡Sí, lo he logrado! ¿Para qué me llamaste? El suerro que las convertiré en humanas está listo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y es seguro? Bueno, parezco una persona que te podría poner en peligro, preciosa De hecho, sí Bueno, ya la probó con juguetes, así que... ¡Ah! ¡Maldita sea, Eric! ¿Tenías que probarlo ahorita? La fórmula solo funciona cuando tienes cola ¡Toma! Bueno ¡Puchi! ¡Qué asco! ¡Guau! Parece que funciona Lo fascinante es que no le crecieron cuernos ¿Qué? No, nada Estoy diciendo que Stacy ahora es una persona normal Necesitamos encontrar rápido a Nikki y a Barbie No voy a precipitarme con Nikki Todavía tengo mucho en qué trabajar ¡Ya está casi listo! Hola Hola, mi amor ¿Qué pasa? Perdona, pero no me gustas ¿Qué tontería estás diciendo? Hice una apuesta con mis amigos de que te enamorarías de mí Y puedes felicitarme porque gané Justin, si esto es una broma, no es divertida Eres una niña horrible Nunca saldría con alguien como tú Todo fue por una apuesta, ¿ok? Si Eric no me hubiera quitado mis poderes, hubieras conocido una apuesta de verdad ¿De qué estás hablando? No puedo oírte ¡Eres un sinvergüenza! ¿Qué? ¿No lo esperabas? ¿Qué? ¿No te lo esperabas? ¿Pero cómo esto es posible? ¿Por qué no te has convertido en piedra? Fue mucho más fácil con tus hermanas ¿Así que tú tienes a Nikki y a Barbie? ¿De qué me preocupo? ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¡Suéltame sinvergüenza! ¡Ya cálmate y aguántate! ¡Ahora estás en mi poder! ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Rayos! ¡Bueno, nosotros! ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Estás bien? ¡Atrápalo! Nikki y Barbie se convirtieron en piedras preciosas y él las tiene ¡No! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Detente! ¿Dónde están Barbie y Nikki? ¿Qué hay con Barbie y Nikki? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Y qué es esto? ¡No pudiste! ¡Maldito! Mejor hagamos equipo Con estas piedras preciosas seremos las personas más ricas del mundo ¿Los más ricos? Sí, tendremos todo lo que queramos Pues... Está bien De acuerdo ¡Ay, no es cierto! ¡Pero qué tonto soy! ¡Debí haberte propuesto esto antes! ¡Eres buena bestia! ¿Puedo echarles un vistazo de cerca? Nunca las he visto antes Lo que sea por mi mejor amigo ¡Pero qué hermosas! ¡Espera! ¡Oye! ¡Devuélveme las piedras! ¡Ladrón! ¡Aquí están! ¡Dóbleme ya, Drake! ¡Dense prisa! ¡No lo detendré mucho tiempo! ¡Se necesita algo líquido urgentemente! ¡Devuélveme las piedras inmediatamente! ¡Ellas nunca te pertenecieron! ¡Las robé honestamente! ¿Dónde está la pecera? ¡Esto la que te parra que no pasara ningún accidente! ¡Échalas aquí! ¡Y es por eso que necesitaba mi té! ¡Ah! ¿Qué son esos cuernos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí son cuernos! ¡Erik! ¡No hay tiempo para explicarles! ¡Tomen! ¡Apresúrense! ¡Ya no lo podré detener! ¡No detienen mis piedras! ¡Apresúrense! ¡Funcionó! ¡Ahora te mostraremos lo que las piedras saben hacer! ¿Qué? Bueno, mejor me voy. Esos cuernos te sientan bien. ¡Apaca! ¡Muy divertido! ¡Éric prometió quitármelo! Ni siquiera me sorprende que hayan enviado a Justin al manicomio Yo no entiendo ¿Por qué huelo tanto a té? ¿Y yo también? Eh... No tengo idea ¡Hey! ¡Hola, chicas! Oh, Mickey Pero qué bonitos cuernos Ay, es el nuevo accesorio de Mickey Vaya, pero qué interesantes gustos tienes Oh, vaya, ¿se encuentran bien? Oh, vaya, ¡out! ¡Woo! ¡Woo!